Pues ya lo sabéis todos y todas, lo hemos conseguido. Ha terminado el crowdfunding de música social y la verdad es que estoy tan contenta, tan contenta, pensaba que, bueno, no sabía cuando lancé el crowdfunding si iba a salir o no. Ya han pasado 40 días de la campaña, es un proyecto en el que llevo trabajando muchísimo tiempo y pensé que cuando hiciese este vídeo, si es que conseguíamos alcanzar la meta, pues que iba a estar dando bote por toda la habitación y la verdad es que estoy inmensamente feliz, pero estoy profundamente conmovida por todo el apoyo que he recibido. Sí que se me saltan las lágrimas y todo, madre mía. Muchas gracias de corazón, lo digo sinceramente, por el apoyo. No es fácil que proyectos que puedan ser creativos, innovadores, pues que sean bien recibidos y que haya tenido este apoyo de personas a nivel particular, organizaciones aquí en Extremadura, a nivel nacional, a nivel internacional también, pues que se hayan volcado, se hayan convertido en mecenas. Muchas hemos creado proyectos más allá de este libro y la verdad es que me emociona muchísimo y lo agradezco mucho que me hayáis acompañado en este viaje, que es hacer mi sueño realidad, música social y que, bueno, pues que se va a hacer realidad gracias a todos y todas vosotras y música social será posible. Así que, nada, muchas gracias de corazón, os lo agradezco muchísimo.